Este es un mural que se aprecia en la pared lateral del Templo de San José, en la ciudad de Puebla. Es un mural monumental con motivos religiosos, obviamente, con una temática que queda ahí a la vista, con temas vinculados a la salud, con temas vinculados a la historia de Puebla, con elementos que permiten precisamente recuperar todos estos valores, con una imagen indígena, con una imagen espacial de unos infantes y finalmente con la imagen de la magasorca, indiscutiblemente símbolo mexicano.